¡Ánimo! Nada más por el gusto que traigo He venido a cantarle a mi tierra A delicias, barral y tamargo Jiménez y Juárez y toda la sierra Donde quiera que esté yo me siento Orgulloso de ser de Chihuahua Y con todo el amor que le tengo Le canto y le digo Te llevo en el alma Ay Chihuahua, Chihuahua querido De gritarlo la voz se me acaba Y aunque tenga mil cosas en la vida Jamás he podido cambiarte por nada Como me gustan los ojos de esta morena No más los miro, se me re, gocija el alma Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos gusto los dos Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran De malazo Antes de verte al lado de otro querer Por mi tierra bendita que es Chihuahua Esta tierra tan llena de alegría Ahí va la vida mía Ahí va mi corazón Corazón que nació pa' ser rebelde Porque sabe perder cuando se pierde Porque grita contento cuando ganas Que viva mi Chihuahua Que es toda mi ilusión Viva Chihuahua, viva Chihuahua Tierra que sabe a cariño Tierra que huele a soto Viva Chihuahua, viva Chihuahua Tierra bendita bañada de luna y de sol Nada importa si vengo de delicias Nada importa si vengo de camarinos Si soy de casas grandes De Juárez o Barras Lo que importa es que todo sea Chihuahua Y mi sangre sea sangre tarahumara Y llevaré las costumbres de mi raza Metidas en el alma como algo sin igual Viva Chihuahua, viva Chihuahua Tierra que sabe a cariño Tierra que huele a soto Viva Chihuahua, viva Chihuahua Tierra bendita bañada de luna y de sol ¡Viva Chihuahua, viva Chihuahua! ¡Viva Chihuahua, viva Chihuahua! ¡Viva Chihuahua, viva Chihuahua! ¡Viva Chihuahua, viva Chihuahua! Tierra que sabe a cariño Tierra que huele a soto ¡Viva Chihuahua, viva Chihuahua! ¡Viva Chihuahua, viva Chihuahua! Tierra bendita bañada de luna y de sol ¡Viva Chihuahua, viva Chihuahua! ¡Viva Chihuahua, viva Chihuahua!